¡Bum! ¡Está volviendo a ver! ¡Está volviendo a ver! ¡Está volviendo a ver! ¿Tenés eso? ¿Eh? No, si no tenés soga del otro lado, no. No, si no tenés soga del otro lado, no. No. Crie Voy a cortar acá, ahí está el vagonero, ahí está el flaco, el azul. Subimos un toque, subimos un toque más. Subimos un toque más, ya está el vagonero. Subimos un toque más, ya está el vagonero. Baja, 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 baja. No me diésemos, madre mía. Dentro de la oreca, boludo. Perdón. ¿No tiene palo este? No, 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 culiao. No, culiao. Salúdenle a la cámara. Este es el 15, ¿no? ¿Eh? Este es el 15. ¿Por qué estamos en un punto? No son otra estrategia. Se puso mucho huevo. No, todo huevo. La persona que comparte el juego con nosotros, que es un caballero, acá Willy, por ejemplo. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!